¡Bienvenido a todos los amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amigos y amigas! Es un gusto saludarlos y pues el día de hoy estoy muy contenta y les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, gracias por su confianza, gracias por su amor y el día de hoy vamos a hablar del galanazo Chathay Olusoy y bueno, saben que el 6 de febrero fue la boda de Hazal Kaya y Ali Atay y en ese día fue captado Chathay Olusoy con la foto oficial con su novia entonces pues vamos a ver el video para que se enteren, véanlo hasta el final de quién es esa novia de Chathay Olusoy que muchos fans suspiran por él y pues el jacán de protector su corazón tiene dueño, ya tiene un tiempo considerado, una relación pero ya está totalmente confirmado ¡Gracias! 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 Y pues la primera foto como novios de Chathay Olusoy y Durgu Sarishin el famoso actor turco y su novia, también actriz Durgu Sarishin estuvieron en la boda de Hazal Kaya y Ali Atay los novios Ulusoy y Sarishin aparecieron por primera vez en esta boda como novios oficialmente los dos se conocieron en la teleserie Isherde adentro en el 2016 y desde ese entonces son novios en la foto aparecen con el actor Kivanc Tadlitu y su esposa Vashak Disser sabemos que Kivanc y Chathay Olusoy son muy amigos y muy cercanos actualmente a pesar de un proceso legal que está viviendo el actor Chathay Olusoy está pasando por un gran momento profesional ya está con la fama mundial gracias a la actuación de la serie turca original de Netflix El Protector y esta serie acabó su primera temporada con muchísimo éxito y se espera esta segunda temporada que se publicará este año 2019 y quien es la novia de Chathay Olusoy Duygu Sarishin Nació el 24 de octubre de 1987 en Esmir después de graduarse de Esmir Turkish College obtuvo su licenciatura en la Universidad Dokus Eylut Facultad de Bellas Artes con especialización en actuación también tuvo cursos en la Universidad de Economía de Esmir en Moda y Diseño después de eso trabajó como actriz y asistente de dirección en los teatros estatales de Estambul y Ismir Comenzó su carrera como actriz de televisión con la serie de televisión Genetin Sirlarit se filmó en Ismir En la serie Isherde conoció a Chathay Olusoy Duygu Sarishin actuó como sema en esta serie en la temporada de televisión del 2016 al 2017 y por último la estamos viendo en la serie de televisión Ufak Tefek Gina Yetler como personaje llamado Burju y bueno pues esta es la mujer que es dueña del corazón de Chathay Olusoy y también pues deseándoles todo el éxito del mundo en esta relación de noviazgo y que bueno todo el mundo especula aquí en Turquía sobre si llegaran al altar que se espera de ustedes que creen que duren les gusta para ustedes esta actriz y bueno pues no me queda más que despedirme deseándoles lo mejor y ya saben que sus comentarios son muy importantes si les gustó el video dejen su like, compartan el video y si no se han suscrito al canal y les gustan las series turcas, les gusta Turquía, les gusta la psicología pues están en el canal adecuado así que suscríbanse con todo el amor y yo seguiré preparándome con todo el cariño para darles las últimas noticias de sus actores favoritos y actrices ¡Gracias! 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 Y pues les mando un beso y un abrazo súper fuerte y que todo, todo lo que deseen se cumpla y nos estamos viendo muy pronto hasta la próxima Gorushurus ¡Gracias!